hola qué tal amigas y amigos adictos de dictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda finlandesa fin troll con el título breves bad bueno fin troll es una banda que ha sido formada en el año 97 ya para este 2020 nos traen su séptimo álbum de larga duración lo que tenemos aquí es un black metal con bastantes aspectos folk y tenemos también aspectos melódicos y también por qué no decir los sinfónicos es un trabajo que personalmente me gustó bastantísimo desde el principio hasta el fin básicamente desde los inicios de la banda pues esa esencia no que es bastante pues propia de ellos mismo tenemos pues de esos aspectos folk pero no son tocados pues por ninguna gaita ni por ninguna flauta sino que son propios de lo que es las notas usadas pues por las guitarras las escalas todo eso y también los teclados primordialmente el punto más alto del disco son los teclados los teclados son fantásticos super bien elaborados siempre han tenido un gran protagonismo en prácticamente la mayoría de todos los trabajos de finfo pero específicamente en este trabajo yo le noté bastante más presentes super bien logrados sea brutales los teclados te hacen pues sentir la música de una manera diferente o sea te llenan los teclados y eso en conjunción con las guitarras que tenemos unos riffs fantásticos realmente que es una elaboración super bien hecha por parte de la banda tenemos aquí pues guitarras dos guitarras que nos demuestran pues ese poderío de esos riffs realmente que son fuertes digamos que tenemos aquí un aspecto blacker no en cuanto a lo que es los riffs ejecutados super bien tenemos aquí también un bajo que de igual manera pues ayuda a toda la comunión de lo que es la música y la batería que cumple con un papel realmente pues que está bien logrado las voces que ya son características de filmtron es un vocalista pues bastante garrasposo obviamente es lo que le da esa estructura de ser una especie de black metal a la música es un screen realmente fuerte y que sinceramente todo en conjunción o sea la banda ha logrado ya formar su propio sonido y es el sonido de finfo como digo está sí presente ese aspecto folk pero tampoco es que esté siempre y a todo momento más bien yo creo que lo que se destaca aquí es el aspecto melódico y también sinfónico de los teclados si es que yo no estoy mal supuestamente son dos tecladistas o dos personas quienes pues hacen los arreglos de los teclados y eso lo ponen en la mezcla lo digo porque cuando yo he visto vídeos de la banda en vivo por lo general pues sólo tienen un tecladista entonces aquí me parece que tenemos dos tecladistas quienes son los que trabajan en la elaboración del disco les voy a dejar aquí abajo los temas destacados porque bueno el disco debe de estar en finlandés entonces yo no sé cómo también se pronunciarán pero la verdad es que las canciones a mí me gustaron pero un montonazo un montonazo me gustaron porque te hacen cabecear esto es inclusive hasta para que la gente pogué debe de ser súper chévere verles a los manes de vivo ojalá tengamos alguna vez la oportunidad de verlos en el escenario pero como digo sea la música se hizo para disfrutar y aquí los panas hacen algo que es para disfrutar o sea la música bien ejecutada bien elaborada a la esencia de lo que ha sido filmtroll desde sus inicios tenemos aquí también varios pasajes y paisajes de la música tenemos también velocidad contundencia todos los recursos para convertirse en un muy buen trabajo de lo que es el metal extremo para las personas que les gusta pues el black metal el death metal melódico y también porque no a los que les gusta el heavy metal y el fresh esto deberían de darle una escuchada porque sinceramente esto se disfruta bastantísimo mi calificación es de un 9 sobre 10 súper bien el álbum me sorprendió bastante desde la portada también es bastante llamativa y no me queda más que recomendarles que escuchen este disco mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima